Bueno, fíjense, una vez que ya tenemos todos los cuadraditos cortaditos con las caras correctas, yo no les dije, pero es más que obvio que tienen que tener el vidrio limpio, ¿sí? Entonces, limpiamos el vidrio, todos los recortecitos, seleccionamos la que va a ir como base, elegimos la cara correcta de todos los recortes, y lo que tenemos que hacer es recortar pedacitos así pequeños, ¿sí? No tienen para el mosaiquismo que ser pedazos grandes, sino chiquititos, ¿sí? Chiquitos, aproximadamente, y no tienen que estar poniéndose a medir, sino tienen que hacerlo de ojo, dos por dos, uno por uno, dos por uno, o sea, chiquitos, no más de dos centímetros. Bueno, los dejamos de lado, tratando de no tocarlos demasiado con los dedos, vamos a tomar la plasticola, y en este caso, en este caso, sí, podemos ponerle bastante plasticola, porque no hay esmalte abajo. Entonces, acá vamos a ponerle bastante plasticola, con la diálogo. Gracias.